¿Reduciría a Conade beca a Donovan Carrillo? De acuerdo con los nuevos tabuladores de la Conade, Donovan Carrillo podría haber reducido su beca a 30.000 hasta 6.000 pesos mensuales, monto 5 veces menor que recibe actualmente pese a haber avanzado a la final de patinaje artístico en Beijing 2022. Se confirma cuál plataforma estrenará No Way Home en streaming. Spider-Man No Way Home por fin tiene un lanzamiento digital confirmado, ya que Jeffrey Hirsch, CEO del servicio de Streaming Stars, reveló en una entrevista con Dayline que la esperada entrega del héroe Arácnido estará disponible para ver en la plataforma en algún momento de los próximos seis meses. Este 12 de febrero de 2022 se llevará a cabo en la Universidad Interamericana el tryout deportivo presencial. Demuestra tu talento y obtén una beca con nosotros. Y recuerda, ¡Sé gente Inter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!